Con esto terminamos oficialmente la serie de transformaciones comunes de Dragon Ball AF. Ya hemos hablado de las diferentes transformaciones del Super Saiyajin en AF, aclarando y dejando clara la historia gracias al complemento que son la serie de videos de la historia completa. A decir verdad estuve esperando avanzar en la historia completa para hacer este video, algo cercano a la saga de Cellbucer. Me he encargado de realizar algunos bocetos de esta transformación y la ilustración digital que ya han podido observar en la miniatura. El Super Saiyajin 10 es una transformación creada en 2004 por el usuario Cloren y subida a su Deviantart, desafortunadamente, él ha dejado su cuenta abandonada desde hace muchos años. La transformación fue adoptada para la historia completa, siendo por mucho, la transformación más poderosa de todo el universo de AF, pues es imposible hacerle frente con algún otro tipo de energía, pues ésta pertenece a algo que va más allá de lo sobrenatural. Durante la saga Amazon, la fusión de Freezer y Cell consigue tiempo gracias a una guerrera llamada Ali, la cual tenía por objetivo detener a los protagonistas. Arreglándoselas, consiguen separar al Majin Buu malvado de Uruk, de esta manera y con un arduo pero comprensible combate, el Majin Buu malvado no tiene más elección que seguir el plan. Freezer y Cell habían desarrollado una mejora en la fusión Metamor, conocida como Fusión Act, la cual permite que más de un sujeto se una a la fusión. La fusión Act tiene varias ventajas, siendo una de ellas la manipulación en duración, pues se pueden separar en el momento que se les dé la gana, aparte de un plus en el poder por el simple hecho de compartir ideales, en este caso, la venganza. Cell Bucer cuenta con tres transformaciones, las cuales son brutalmente poderosas, siendo la tercera y última, la más terrible en todos los sentidos. Cell Bucer destruye dimensiones a una velocidad increíble, pues decide probar su poder antes de hacer el ataque final. Para este punto, Vegeta y Goku hacen un viaje largo, primeramente para hablar con Enmada y Osama, dando la información necesaria del Infierno Número 2 y sobre el Gran Dragón Oscuro. Goku y Vegeta viajan al mundo de los dragones con el afán de despertar al Gran Dragón Oscuro, para esto recurren a la ayuda de los dragones malignos. Tras una investigación y aclaración de dudas, ambos viajan al reino de los demonios oscuros, en donde gracias a que Goku conoció a Irina, se les permite el acceso al segundo infierno en donde tendrán recuerdos abrumadores y verán caras del pasado. Goku y Vegeta consiguen el poderoso Super Saiyajin 9 con bastante suerte, pues Cell Bucer en dicho momento ya se encontraba en el mundo de la nada. Los guerreros del infierno habían salido nuevamente para pelear como nunca antes. Es aquí cuando comienza la llamada Saga Universal. Todos se unen para pelear. Cell Bucer había creado pequeños engendros para encargarse de combatir de igual manera, millones de esbirros que le ayudaban en su invasión y eliminación dimensional. Vardat decide hacer uso de su poder oculto al máximo, el Super Saiyajin 5 al igual que Broly. Raditz, Nappa y Tarly es el Super Saiyajin 4, y gran parte de los Saiyajin como Super Saiyajin 2. Nuevamente peleaban por el bien de todos, pero ahora se jugaban más que solo su misma dimensión. En el mundo de la nada Irina junto a Kidnapped no tienen más elección que hacerle frente al propio Cell Bucer. Los dragones malignos recurren a la energía del gran dragón oscuro, obteniendo una divina transformación para proteger su reino. Los dioses en el mundo sagrado tienen el apoyo de Z desde el segundo infierno. Algunos de los infiernos, como el 5 son destruidos, sin embargo, hay uno intacto, que es el primer infierno. Parecería que quien se encuentra allí libra una gran fiesta llena de diversión con los sujetos intentando destruir dicho lugar. Gotenks Super Saiyajin 5 es el principal defensor en la tierra. Tenshinhan y Yamcha recurren a su fusión. Todos se encuentran combatiendo. En una situación crítica, Kidnapped no tiene más remedio que llevarse a Irina del mundo de la nada, escapando de Cell Bucer, pues el poder de Cell Bucer acabaría con todo. Goku y Vegeta regresan milagrosamente a tiempo con un poder increíble. Ambos deciden retirarse a una dimensión vacía e infinita, siendo ni más ni menos que la dimensión en donde Z había ingresado mucho tiempo atrás. El poder de Cell Bucer es tal, que a pesar de toda la distancia, consigue sentirse en cualquier lugar. Goku y Vegeta elevan su poder al máximo. Gracias a que se llevaron a los principales guerreros a apoyarlos, ahora tienen una ventaja. Cell Bucer aparece de inmediato. La venganza de Cell Bucer comenzaba. Una intensa batalla de horas y horas se desarrolla contra el más poderoso villano jamás creado. Las habilidades de Goku y Vegeta consiguen gracias al poder del Super Saiyajin 9, arrinconar a Cell Bucer en su segunda transformación, mientras que Gohan y los demás apoyaban a la lejanía con ataques monstruosos. Cell Bucer recurre a su tercera transformación sorpresa, este era el final, pues la esperanza se perdía completamente. Z se comunica nuevamente al igual que Irina. Los dioses apoyan con lo descubierto tras el entrenamiento en el mundo sagrado. Vegeta había demostrado que el poder del Super Saiyajin 5 al ser conseguido de manera natural con entrenamientos, era un poder tan puro que podía utilizarse como apoyo para alguien. Al momento no entienden nada, pero si Cell Bucer se transformaba, todo estaría acabado y no tendrían tiempo de al menos intentar algo. Se necesitaba la energía de algunos Super Saiyajin 5 para conseguir al menos un intento. Arriesgándose a fallar, Vegeta hace uso nuevamente de su luna artificial, con la misión de impedir que Goku se transformara en Ozaru, de dicho modo, interrumpiendo la transformación. El proceso comienza y la energía de los 4 Super Saiyajin 5 irradia al cuerpo de Goku transformándose en un Ozaru. El proceso termina siendo un éxito, quedando Goku a mitad de la transformación, pero al hacerse de toda la energía de 4 Super Saiyajin 5, obtiene un cambio en apariencia. Tiene un aspecto monstruoso. Un sujeto enorme y un poder incalculable, yendo más allá del Ki infinito. Cell Bucer intenta de todo para pelear a la par del Super Saiyajin 10 pero es inútil. Cell Bucer tiene la ventaja de reconstruirse, pero el combate está definido desde el principio. Y bien amigos, eso viene siendo la historia del Super Saiyajin 10. Dicha transformación es la más poderosa de todo AF, dejando fuera al Super Saiyajin 20.000 y al infinito, pues dichas transformaciones no se tomaron en la historia como tal, simplemente se hizo un cameo en lo que les mencioné en el video de los infiernos de AF. El Super Saiyajin 10 es tan poderoso que nadie puede acercarse a él, pues irradia energía. Es imposible que sea golpeado, pues el sujeto se desintegraría al instante. Goku es el único que consigue la transformación y se utiliza únicamente una vez, y es en esta batalla. Nunca más se le vuelve a apreciar. Las habilidades más fuertes de Goku en esta transformación son un Kamehameha tan enorme que cubre el tamaño del sistema solar, al igual que la mejora de la teletransportación, que le permite viajar más allá del tiempo y el espacio en un abrir y cerrar de ojos. La transformación dura tan solo un minuto, si se supera el tiempo, es imposible que el usuario regrese. El Super Saiyajin 10 tiene el gran tamaño de un Othar, el aspecto es algo mutado, pues se interrumpe una transformación y se obtiene energía ajena. Si esta transformación es así de poderosa, imagínense lo que un Super Saiyajin 20.000 o un Super Saiyajin infinito podrían hacer. Con esto doy cierre al video de las transformaciones comunes. Pronto haré una introducción a las siguientes transformaciones, las cuales son los Super Saiyajin Mystic. Como un pequeño aviso, quiero decirles que terminando de narrar posiblemente la batalla contra Ali, comenzaré a introducir imágenes de nueva cuenta en los videos de la historia completa, pues son las últimas sagas, y creo yo, las más intensas. Saludos a todos se despide su amigo Malin. Gracias por ver el video.